¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Mucho, bro! ¡Gracias, brother! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo mucha señal. Estoy acá en el campo, en casa de mis viejos. No tengo mucha señal. ¡Dale! Tranquilo, mi amor. Yo voy pa' Puerto Rico. Te voy a tirar cuando vaya pa' vernos. Vamos a hacer un videíto bailando el tema pa' romperlo las redes, pa' irnos viral. ¡Marna! ¡Marna! Pa' poner esos tiktokeros a subir, de verdad, viste. ¡Muchas gracias, bro, por el apoyo! Y los llevo y los... ¡Gracias, gracias, en verdad, por inspirar a toda esta generación, papi! Y el que no sepa que es Jai y Maqui, en verdad, ustedes son unos lambebichos, viste. No, pero claro. Usted no sabe lo que es perreo. Usted no sabe lo que es, papi. No va al papi sonar diferente, mi gente. ¡Muchas gracias, papá! ¡Muy respeto y los quiero, papi! Tenemos que planear pa' ver si... Yo sé que ya tú no estás tocando guitarra, pero en algún momento pa' llevarte por una tarima con Jai. ¡Vamos a hacer algo, papi! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a hacer algo acústico, papi! ¡Ya está! ¡Vamos a hacer algo acústico, papi! ¡Vamos a hacer algo acústico, papi! ¡Vamos a hacer algo acústico, papi! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, papi! ¡Vamos a hacer algo acústico, papi! ¡Cuyense! ¡Muchas gracias y buenas noches a todos! ¡Vamos papi! ¡Maki! ¡Sí! ¡Maki, estamos activos! ¡Vaya a escuchar el tema y a ver el video! ¡Wa! ¡Súper! ¡Dale! ¡Gracias, papi! y te quiero. Bien. Buenas noches, buenas noches. Estoy un poquito ronco aquí bebiendo un poquito de té, pero estamos ready, súper contentos, gracias por el apoyo, estoy esperando que Maki se conecte. Me dijo que estaba por ahí ya, déjame chequear a ver si... Dímelo gallito, gallo, saludo, papi. Yo estoy en el baño, sentado en el toile, pero olvídate que estamos antiguos. Ah, duro, duro. A ver, ¿viste el video? ¿Viste el video? Cabrón, quedó bien, hijo de puta. Papi, muchas gracias. La gente estaba pidiendo eso, eran muchos años y esperando que la canción saliera y ya salimos por fin y yo creo que no los defraudamos, yo creo que hicimos un tema duro. Óyeme, tú eres leyenda, leyenda. Espera, espérate, que yo creo que llegó el maquiabélico, el maquiabélico, verá, a ver si... Mete, mete a Maki, mete a Maki, mete a Maki. Bueno, mi gente, estoy, oye, mira, yo tengo que dejarle esa mano a mi público, esto. Maki, tira para verte, que no te veo. Mira, por ahí está Ñejo también, verá, tío. Mira, mete a Ñejo, ya lo metí, ya lo metí ahí. Espera, óyeme, no dudes que yo no a la que yo le hejo. Espera, no, para de gallo. Óyeme, para mí es un orgullo, para mí es un orgullo poder estar con Diego y el dúo de Jan y Maki en un live, cabrones. Qué duro. ¡No metí! ¡Ya me odiamos! Espera, se fue ese maricón, se desconectó, pero te vamos, te vamos a buscar la maqui. ¡Júscalo, júscalo! Espérate, 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 Maki. Óyeme, esto es un sueño, óyeme, esto es un sueño hecho realidad. Oíte, cayó de producer en un live con Jan y Maki. Esto es... Esto es... Ahí es entonces donde uno se da cuenta que uno está haciendo las cosas bien, oíte. No es porque tú estás aquí, maricón, pero yo te tengo un respeto y un cariño especial a ti, porque tú me has demostrado fuera de todo tu trabajo, lo que tú haces, que usted es un amigo y me has demostrado eso, estamos activos. Papi, usted es mío personal. ¡Papí, usted es mío personal! ¡Papí, chacate, ese señor yengoflow anda por ahí. ¿De verdad es que quiere estar por ahí? ¡Papí, a ver, 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 el ñengoso que entra, el ñengo. ¿Yengo está por ahí? Espérate, ¿dónde está el ñengo? Yo creo que el ñengo anda por ahí, el ñengoso. ¡Ay, a ver! A ver si es que el que anda por aquí, a ver, a ver quiénes están por aquí conectados que yo te puedo. Coño, Maki no se conecta, es maricón. Sí, no, pero lo que pasa es que Maki está jockeado con el tema. No, dice que no puede unirse, no sé por qué. Sí, claro que se puede unir. Hacho, aquí hay un pana tuyo, pero yo no sé si tú estás en chismado con ese maricón. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Beni, 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 cabrón, vete, vete el cabrón que ese ahí. Como ustedes siempre están peleando. No, oye, hoy salió el tema de Yaki y Maki, papi, oí lo que hay en España. Qué bueno, qué bueno. Oí lo que hay en amor, piñeta, dímelo, Beni. Qué respeto, tú le tienes el tema más, bicho. Eso es bien, yo sabía que yo no iba a pelear, cabrón. Cabrón, diablos, cabrón, sabió el tema de Yaki y Maki, tú estás hablando bien aquí, cabrón. Que no, pero que no. Ah, no, eléctrica, parate, vamos a ver los views como suben, llegó la luz eléctrica, parate. Claro, claro, oye, los views que vengan, los views que vengan son buenos, vayan a. Oye, si tú te crees la luz eléctrica, tú te crees la luz eléctrica, cabrón, pero subió 700 y un calcazo. en Puerto Rico, cabrón, cabrón, por eso que yo no me pierdo los likes de ustedes, los son unos cabrones. Mira, 1600, va para 1600, mira. Pues oye, me puñeta, pues salió el tema de Yaki, cabrón, leyenda. Eléctrica, mamá, vito, no me busques a mí, Yaki y Maki, sonando diferente. Ah, ah, después de esto, brother, después de siete años volvimos, la gente lo pidió y hicimos un tema cabrón. Vayan a. Yaki y Maki, aquí el tú, y aquí, Maki. Fuerte, fuerte. Saludos. esta toda la gente, esta toda la gente. Ey, hoy los saludos. Es la que hay. 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 No te de, no te de, no te de, no te de. Ey, a quién tú pusiste ahí, estamos los hombres ilustres. Papi, manda. Papi, usted tiene que aprender a ser humilde, huele bicho. se gata a ver, se gata a ver si ya, si Maki, se puede conectar, yo voy a salir y cuando Maki se conecte, yo entro. Manda, manda, pues dale papi, yo le digo ahora mismo, le tiro a otro. Ah, véalo ahí, entró, entró, véalo ahí. Ahí está Maki, ahí está Maki. Está pasando. Está pasando. Papi, estamos contentos que salieron otra vez, cabrón, eso era lo que la gente quería. No, mira, estamos súper activados, el tema, pues, yo sé que la gente lo estaban esperando hace rato, porque hace rato lo habíamos anunciado, pero... Oye, Mami, ¿y van a sacar un disquito o no? Sorpresa, sorpresa, estamos hablando con sorpresa, ¿no? Oye, oye, pero estamos haciendo música, estamos haciendo música. Oye, la perseverancia y frecuencia son lo que quiero. Ya salieron, ahora tienen que verla. Rompimos el suyo ya. Y la gente está contenta que nos estaban pidiendo, había que comprarse la gente. Oye, Maki, chequea. Tengo la de ustedes, ya yo tengo la tuya y tengo la de Maki. ¡Ea, diadre! Mira, vete, mete a ver y mira, mete a ver y oye, mira, venilo para llevar para el podcast. Oye, yo estoy loco de ir para el podcast, la otra vez me invitó, pero yo no, yo no estaba en Puerto Rico, pero yo voy a ir esta semana. Maki, aquí va, ¿de cuándo tú vienes para Puerto Rico, Maki? En agosto. Pero en agosto, ven el podcast. En finales de julio, agosto estoy ahí. ¡Wow! Pasa que tengo un par de cositas, tengo muchas cositas, mucho trabajo, gracias a Dios, pero en agosto ya estoy allí. ¡Qué duro! Ven y ven y me había dicho, pero yo voy ahora y yo llevo el mar de a Puerto Rico que si hay algo por allá, ven y me deja solo y yo le caigo. Y para el podcast, para que bajes para el podcast. Que eso ya quiere producir algo como... ¡Claro! Checa obligado, eso va. ¡Checa! ¡Leyenda, papi! Checa. ¡Illuminati! ¡No te olvidaré! ¡No te olvidaré! Maki, aquí hay un danza bien duro, ¿te acuerdas de él? ¿Cómo decía? Se danza el... se danza el da miedo, muchachos. Deja que le monto, el guanito de todos los chamaquitos fritas y manía y un par de géneros. ¡Para, paga! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Estamos a suerte! ¡Lo que sea! ¡Estamos activos! ¡El flow! ¡Espera que yo se quedo sin señal! ¡La barba! ¡La barba se quedó sin señal! ¡Mucha estática! ¡Esperame, hombre! ¡Esperate! ¡Esperate! ¿Cómo yo saco a gallo para meterlo otra vez? ¡Sácalo arriba y... ¡Ok! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ahora, mételo! ¡Que estén tres mil, papi! ¡Estamos en la insta! ¡Pola! ¡Pola aquí, papi! ¡Que salió el tema! ¡Y después! ¡Y le da a fijar para que la gente vea que salió el tema! ¡Sí! ¡Deja de poner dañeo! ¡Que me está tirando también! ¡Exacto! ¡Escríbelo ahí! ¡Como que salió el tema! ¡Y le da a fijar para que se quede ahí para que la gente vea que salió el tema! ¡Todo lo que lo lean! ¡Qué salió el tema! ¡Guau! ¡Oye! ¡Qué cabrón! ¡Lo quisiera ver juntos aquí! ¡Es un poca mío! ¡Tenerlos a los dos! ¿Cómo se llama el tema? ¡Es que... ¡No me llores! Podemos cuadrar podemos cuadrar para juntarnos allá en PR y haga... Papi, yo voy ahora el martes si tú me dices... ¡Fastivo! Ya salió el tema lo voy a poner aquí para que lo escuchen. El videíto está bueno y bien trabajado y yo sé que la gente me va a gustar mucho. No me voy aquí más aquí sonando y fuera este esto eran las bestias las fucking bestias lo que es un dúo, ¿verdad? ¿Qué sé yo, ¿verdad? Déjame ver cómo lo fijo ¿ok? ¡Ay! ¡Ah, papá! ¡Bien! ¿Es el videíto? ¿Sí, es el videíto? Sí, papá, este tiene el... Ahí me meto y lo fija. Papá, este tiene el... Este está como... como el de Internet de Gallo. ¡Ja, ja, ja! No me llores ¡Eh! ¡Eh! Quieres que atender que fuiste una cobarde Yo quería y me trataste como un... ¡Eh! ¡Eh! Y ahora que eres baby pero yo no quiero No me llores ¡Qué te hizo tan triste que te gusta ¡Y ahora que eres baby! ¡Viva en la casa! ¡Ey acá, bro! Lo que es baby me trataste como un... Y ahora que eres baby pero yo no quiero ¿Cómo quieres que yo te mude en el extremo y canté y ahora no me tienes me trate conmigo me tiene me pasa que que no me vien te bajo de este mamá me tengo presente me trataste me trataste con tu pelo 2.080, 2.080, los chateos. Oye, me sonando diferente, puñeta. Evolucionando ahí, por la maría. Evolucionando ahí, por la maría. Dímelo, mondongo, saludos, papi. Oye, me voy a meter. El mundo sabe que yo soy de Champion Boy. Todo el mundo lo sabe. De Champion Boy. El campeón. El mundo sabe que nosotros somos. La body bestia. Los campeones. Que Batman no fuera Batman sin el Joker. El Invader. El Abel Iberio Estibón. Está dura. Sí, oye, papi. Tú sabes, son chévere. Gracias. Yagi Maki. Vaya, vaya a ver el video de Yagi Maki, el comeback. No me llores. Vaya, dímelo, mondongo. Vayan a YouTube para que vean el videíto. Está bien duro. Yo voy ahora. Vaya, mi gente, estamos activos, oíste. Vaya, Yagi Maki, los quiero, Benny. Gracias, gracias. Gracias, 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 Gallo, siempre. Super. Vaya. Estamos activos. Muchas gracias, los quiero mucho. Óyeme, 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 óyeme. Para mí es un orgullo poder estar con ustedes tres en un live. ¿Oyeron? Muchas gracias. Estamos activos. Respect, papá. Va a ser esmeritado por el 1.99.9, así que explícanos por ahí. Y aunque me tire en el ramo me caso, por eso sale. Ven y montate en el pony, en el pony. Parece un estripe. Siempre están hablando, siempre están hablando, siempre están hablando, pero por más que hablen, por más que ronquen, yo sigo siendo el pepe, papi.